Materiales así como los autores de todos los materiales que se han elaborado para difundir hacia la ciudadanía. Adelante, Clara. Perfecto. Bueno, a ver, hemos elaborado un campus virtual para facilitar el posterior acceso a todos los materiales que hemos elaborado. Entonces, en el campus, que supongo que muchos habéis podido acceder, tenemos tres unidades didácticas. Una unidad general donde explicamos un poco, donde tenéis el tablón de anuncios y noticias y también tenéis, podéis mandar mensajes que el curso se va a quedar abierto durante una larga temporada. Y la idea es que esto funcione como una comunidad de práctica, una comunidad práctica donde realmente podamos intercambiar también con los autores y expertos y con otras personas interesadas en estos materiales. Bueno, entonces, en la unidad uno tenemos toda la explicación del proceso de transferencia de conocimientos que se ha seguido. Voy a poner la presentación. Bueno, entonces, brevemente, antes de explicaros propiamente los materiales, vamos a explicaros el proceso que hemos seguido desde el Observatorio de Salud y Medio Ambiente. Entonces, la primera consideración a tener es que realmente en el ámbito de la salud ambiental necesitamos transferir conocimiento estratégico previamente instrumental. Esto significa que requerimos, en primer lugar, una toma de conciencia y comprensión de que las exposiciones ambientales, los animales y los vectores, unidos a nuestros comportamientos, afectan a la salud humana. Y en segundo lugar, ya después de esto, ya podremos explicar los comportamientos y habilidades que protegen nuestra salud a dos niveles. En primer lugar, a nivel general, sería participar en la toma de decisiones del barrio o municipio, por ejemplo, y por ejemplo, a nivel práctico, serían las medidas para evitar los pocos de cría de vectores y las picaduras. De esta manera, podemos ya conseguir el cambio en la comunidad o la acción colectiva. El modelo de transferencia que hemos utilizado es el modelo de Graham, donde tenemos el ciclo de creación del conocimiento, donde parte la investigación, luego la síntesis, donde aquí tenemos, por ejemplo, nuestra guía de cambio climático y enfermedades transmitidas por vectores. Luego tenemos ya la elaboración de los productos de conocimiento o los materiales didácticos y posteriormente ya empezaría todo el ciclo de transferencia de conocimiento a partir de esta creación y adaptación. Bueno, entonces, ¿cómo hemos convertido el conocimiento en acción en este ámbito o cómo pretendemos convertirlo? Entonces, como se ha comentado previamente, tenemos nuestras guías de ciudadanía basadas en evidencia científica, de las cuales Rubén Bueno es uno de los coautores. Y bueno, estas guías realmente recogen todo el conocimiento científico reciente y son revisadas por París, lo que hace que este material sea una base magnífica y recoja toda la evidencia más actualizada que nos va a servir de base para esa transferencia de conocimientos. En segundo lugar, ya tenemos el proceso de co-creación multidisciplinar para el diseño de la estrategia. Esto lo hemos hecho mediante el diseño. Bueno, esta estrategia es dirigida a diferentes audiencias, adultos, adolescentes y escolares. Se ha utilizado una dinámica participativa dirigida a potenciar procesos de reflexión y co-creación, que es el Work Cafe. Trabajamos con grupos multidisciplinares de cuatro personas, es decir, 16 personas especialistas en promoción de la salud, educación y psicología ambiental, salud pública, transferencia de conocimientos, comunicación y divulgación científica y enfermedades transmitidas por vectores. De todo este proceso, hemos obtenido mensajes para uso estratégico y para uso instrumental, definición de posibles productos de conocimiento y de posibles implementadores. Todo el detalle de este proceso lo tenemos en un artículo que lo dejamos aquí para el que esté interesado en los detalles de este proceso de co-creación. Y finalmente, tenemos el proceso creativo de materiales didácticos que es efectuado por un grupo multidisciplinar que ya Marina lo explicó un poco cuáles eran los integrantes de este proceso. De esta estrategia que son los que nos van a presentar ya los materiales y bueno, ya doy paso a Miguel Moreno para que nos explique ya concretamente los principios que han seguido para este proceso creativo y posteriormente pasaremos a la presentación de cada uno de los materiales. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias Clara y muchas gracias por vuestras presentaciones y vuestro trabajo. La verdad es que estoy muy emocionado de participar en esta jornada, me están encantando. Y bueno, me parecen fundamentales, o sea, ojalá toda esta información y todo este trabajo pudiera salir a la luz en medios de comunicación masivos porque al final gran parte de la situación que tenemos es porque nos falta buena información y de gran valor que creo que es lo que estamos haciendo. Así que nada, yo soy Miguel, como me han presentado, soy parte del equipo que se ha encargado de hacer o de diseñar, por así decir, los materiales didácticos. Y bueno, queríamos, yo y mi equipo, que ahora voy a ir dando paso a ellos, queríamos como poder expresarnos uno de los principales retos que nos hemos encontrado a la hora de afrontar esta problemática, porque al final estamos haciendo un tratamiento de una información que al final es un problema, ¿no? Nos estamos enfrentando y cada vez está más presente en nuestras vidas y bueno, como que ya llevamos una inercia y unos años, los que parece que solo nos bombardean con problemas en los medios de comunicación y muchas veces pues genera cierto rechazo, ¿no? Y al final lo que no queremos precisamente es que esto genere un ruido de fondo y perdamos un poco de perspectiva de todo esto. Y nuestra intención y nuestro encuadre de esta situación, de esta problemática era precisamente querer darle unos valores para que, no se pierda en esa infoxicación o intoxicación de información que tenemos muchas veces y que se quede como una campaña más y que al final pues genere una pasividad. Lo que queremos es generar una motivación y que lo sintamos como algo propio. Y una de las principales, de las principales formas o estrategias para abordar esto lo hemos hecho a través de darle unos valores a estos materiales didácticos. ¿Algunos valores? Pues porque bueno, sabemos, ¿no? O que tenemos en cuenta que las soluciones a los problemas que se nos van presentando en nuestro día a día dependen sobre todo de cómo encuadramos los problemas. Entonces, a la hora de hablar y de tratar estos problemas, el tratamiento de esa información es muy importante que encuadremos adecuadamente para que al recibir esa información, pues bueno, no se den reacciones que no queremos o de rechazo, que es precisamente lo que no nos molaría. Entonces, bueno, como punto primero, ¿no? Bueno, aquí veis en la presentación que está el origen, ¿no? Que el origen de toda esta situación es una problemática global vinculada a algo que ya conocemos, que ya tenemos nuestro back state ahí mental, que ya sabemos eso del cambio climático a qué se debe, pero nos falta un poco el tener referencia y vincularlo a nuestro día a día. Muchas veces tenemos ahí asociado el cambio climático y todo esto como problemas globales, pero no sabemos en nuestro día a día cómo nos afecta o de qué manera puede repercutir en nuestra salud, ¿no? Entonces, es importante que veamos esa vinculación con nuestro día a día en el ámbito local. Me ha encantado además el enclave, ¿no? O la perspectiva que le habéis dado de siendo conscientes de una perspectiva, una conciencia global, al final actuar en lo local, que es donde queremos y también de donde nace también esta campaña. Luego, otro de los valores súper importantes para cualquier tratamiento de información con quien sea, tanto con nosotros mismos, es el uso de la empatía. Tenemos que ser conscientes de que la sensibilización y la concienciación a nivel ambiental es algo que está empezando a darse en las últimas décadas y desde el inicio ha generado como un rechazo, ¿no? Y bueno, es importante que analicemos también como personas, como en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, divulgadores y educadores ambientales, que veamos qué fórmula hemos ido utilizando para ir reformulándola y adaptándonos un poco a las necesidades que vamos teniendo y no caer en los convencionalismos de, bueno, a la hora de culpabilizar el ser humano, como que nos estamos cargando todo. Al final entramos en una demonización de ciertas conductas que es señalable, ¿no? Pero tenemos que entender que estamos aprendiendo, tanto las personas a nivel individual como científicos, docentes, estamos aprendiendo a hacer ese tratamiento de información y hacer algo al respecto. O sea, tenemos que tranquilizarnos y no entrar en esa culpabilización que muchas veces es muy fácil entrar y que no parezca que cuando nos llegan esta información desde las instituciones, desde la educación o de donde sea, parezca que nos están echando una bronca, ¿no? Que al final es lo que parece cuando nos estamos viendo en una charla un personaje que es un actor o una actora de, una actriz, perdón, de la sensibilización y de la concienciación. Entonces, bueno, al final hacer un ejercicio de acercarnos al público desde la empatía, desde una claridad, sin entrar en moralidad y al final, pues bueno, salirnos y escapar un poco de toda esa fórmula un poco ancestrales y tratar de identificarnos con nuevos valores, ¿no? Que al final lo que queríamos hacer también aquí en el apartado de innovación era como queríamos dejar encuadrado, que queríamos romper un poco en todas las... Cómo se han enfocado, cómo se tienden a enfocarse por simple bagaje, ¿no? Las campañas. Y luego también comentar que queríamos enfocar la campaña como de diferentes ámbitos. Somos personas en nuestro equipo que nos dedicamos a diferentes ámbitos y que al final yo creo que a esta escala podemos entender también cómo necesitamos funcionar en lo macro. O sea, al final de diferentes ámbitos, diferentes perspectivas y diferentes espacios de actuación necesitamos reunir todos esos conocimientos y esas sabidurías para poder aplicarlos a nivel individual y a nivel institucional. Si queréis, vamos a pasar la diapositiva. Porque, bueno, aquí tenemos... Aquí en la siguiente diapositiva sale el contacto del Onman, que, bueno, ya han dejado aquí el portal por si queréis o necesitáis hacer cualquier tipo de cuestión. Y voy a daros paso para que veáis la primera parte, como han ido comentando Carolina y Rubén al principio, como que se han dado... La campaña se ha separado en diferentes públicos, desde un ámbito escolar a un ámbito más joven, adolescente y luego un ámbito adulto. Y vamos a empezar primero con el de docentes escolares, que os voy a dejar con mi compañero Marcel, que no sé si está ya por ahí preparado, para que os vayan comentando. También la acompaña a Sergi, que son los dos que se han encargado de darle vida a este vídeo. Y, bueno, nos van a contar un poquito cómo va a ser el proceso creativo de este proyecto que está dentro de este macro proyecto que estamos hoy conociendo un poquito más. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Miguelón. Muchas gracias por presentarnos. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Es un placer poder estar aquí y un honor también. Y nada, sobre todo gracias también a Clara, Marina y todo el equipazo que está detrás, montando un poco las jornadas que tenemos hoy. Yo soy Marcel, como me ha presentado Miguelón, y he estado bastante aquí en la dirección de lo que es los materiales didácticos para escolares dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años. Y, bueno, con todo esto os queremos presentar, os presentamos, os presentamos el proyecto que ha salido dentro de esta parte de la campaña, que esta parte de la campaña contiene un vídeo a forma audiovisual donde se presenta a toda una especie de todo el mundo y después hay unos materiales estáticos que salen del vídeo. Entonces, el vídeo en la película, así como decirlo, se llama La cadena del cambio. Y, bueno, antes de ver el vídeo vamos a hacer un poquito una explicación de cómo ha nacido y de qué hay un poquillo detrás de este vídeo. Luego, después de esto, pasaremos a ver los materiales, tanto para charla, para redes sociales, como lo que ha salido para trabajar en el aula. Y, bueno, entonces, si puedes pasar de diapositiva un momento. Clara, ahí, perfecto. Antes de ver el vídeo, comentar un poquito, cuando se empezó a plantear el proyecto, y sobre todo esta parte, y nos llegaron, pues el briefing que nos llegó de la Ousmane, con todos los mensajes que nos pedían para que les pudiéramos dar expresión, pensé que podía ser buena idea poder mandar esos mensajes, poder dar expresión a esos mensajes a través de un cuento o de una historia, ya que está enfocado un poco para un público infantil, pues que a través de un cuento poder meter dentro de un cuento todos esos mensajes que van dirigidos directamente a la población. Esto es un poco porque a través de las historias y a través de los cuentos, como son ejemplos como la historia interminable, dónde viven los monstruos, se permite, a través de las historias, se permite abrir la información, pero a la vez generando emoción. Y esto es lo que nos ha interesado mucho en general de la campaña, poder buscar generar emoción, en el espectador, porque a través de generar emoción, después es fácil que, después es fácil que si serán mensajes de acción directa o lo que sea, uno está mucho más receptivo a buscarlo, a poder integrarlos. Entonces, pues bueno, por eso, debido a todo esto, nos inspiramos un poco en hacer un cuento, y este vídeo que veréis ahora relata el cuento de Dal, que su nombre proviene de Andalucía, y es una historia que le pasa cuando Dal se va a dormir y entra en un sueño, y bueno, viaja a través del sueño, y va recibiendo los mensajes a través de ahí. Entonces, antes de empezar, os voy a dejar un poco con Sergi, que os va a contar un poquito más sobre la realización que ha habido y por qué el vídeo tiene un poco el estilo que tiene. Buenas tardes. Yo voy a hacer un breve aporte sobre todo el tema más técnico de la animación y demás y lo que nos hemos encontrado en el proceso. Y bien, aquí con el director de la idea queríamos hacer una animación en stop motion, es decir, con recortables, ya sea cartulina, papel y demás, pero lo intentamos, vimos que el tiempo no nos daba y decidimos cómo reorganizar el trabajo. Esta reorganización fue buena porque conseguimos como una imagen mucho más fresca y entendimos cómo teníamos que dibujar y animar los personajes. De hecho, están animados como si fueran marionetas en stop motion tradicional, lo único que he hecho por vía digital. Después, en todo lo que fue la animación y demás, combinamos animación dibujada, combinamos animación stop motion, es decir, es como un mix media de técnicas. Además, hemos incluido fotos originales de los mosquitos que nos mandaron y también hemos hecho un stop motion con eso, con todos los tipos que hemos podido poner dentro del metraje. Y para finalizar, el sonido, tuvimos la suerte de tener un buen contacto que es Albert, que es un buen amigo nuestro, que hizo todo el diseño de audio y bien, ese sería todo el proceso, corto, pero muy intenso. Así que nada. Podemos pasar, si queréis, a darle al play, al video, y a ver un poquillo. ну, no, sorry, no, no. Hola, Dan. Me llamo Equa, guardiana del equilibrio. Me gustaría enseñarte algo. ¿Quieres viajar conmigo esta noche? Una fuerza que lo une todo. Dal, he venido porque necesitamos tu ayuda. En tu tierra se está alterando el equilibrio y también sus ciclos. Por eso, ahora hay especies de insectos que antes no había. Por su naturaleza, algunas de estas transmiten enfermedades que, en algún caso, pueden llegar a ser graves. Piensa que esto puede afectar a tu salud, la de tu familia, amigos y hasta las queridas mascotas. Dal, recuerda esto. Cuidar de tu entorno es cuidarte a ti. Tu salud y la de la madre tierra son una. Las pequeñas acciones son las que forman la cadena del cambio. Solo unidos podéis hacer que vuestra tierra sea segura y saludable. Y así, caminar hacia el equilibrio de nuevo. Dal, nuestros caminos se separan aquí. Que el equilibrio te aguarde allá donde vayas. Entonces, ¿cuáles son las pequeñas acciones que ya pueden hacerse? Evitar picaduras usando repelentes y ropa que cubra el cuerpo. Ayuda a limpiar el entorno de tu casa eliminando recipientes con agua estancada. Procura que tu mascota no duerma al aire libre. Estas son tres pequeñas acciones que harán que la cadena del cambio se construya. Y es así como el equilibrio volverá a rodearnos de nuevo. Excelente. ¿Va a seguir un poco más? Yo creo que ya terminó. Ahora termina, sí. Bueno, muy bien. A ver si el Clara lo hace grande y vamos al material para charlas. Muy bien, pues bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo. Y a partir de un poco de este vídeo, de alguna manera, a través de este vídeo, nace este mundo. El mundo de Dal y de Equa y así. Y entonces, a partir de aquí, generamos material estático. Pues en este caso, esto vamos a hablar de los materiales para charlas, que son pósters, ¿no? Si puedes pasar la siguiente diapositiva, Clara. Vale. Como habéis visto en el final del vídeo, hay un espacio dedicado exclusivamente para las acciones. Estas acciones también se ven mostradas en carteles, ¿no? Bueno, de alguna manera, estos son los tres carteles que hemos preparado con cada acción. Si os fijáis, al extremo derecho y izquierdo de cada cartel, hay como la planta partida por la mitad. Lo que buscamos con esto es que si tú tienes los tres carteles en casa y los cuelgas juntos, puedes ver cómo la planta va creciendo. Pasa de diapositiva, por favor. Pasa de diapositiva, por favor. Y todo esto hace referencia en el momento del vídeo en que se pasa en la planta y dicha planta va creciendo. Y la locución dice, las pequeñas acciones son los que forman la cadena del cambio, ¿no? Y de alguna manera es lo que aquí damos a entender la pequeña acción que hay mientras la planta crece. Eso, a ver, la siguiente, sí, un poquillo, vale, a ver, vale, perfecto, sí. Era un poquito esto el resumen de las tablas. El material para redes sociales es básicamente lo mismo, pero aplicado a las redes sociales, tanto Instagram, Twitter, etc. Y lo bueno que tiene, de alguna manera, esta configuración es que si se van añadiendo nuevas acciones que se pueden mandar a la ciudadanía, esto es como un recurso que ya se puede ir utilizando. No, pues se tiene que hacer un cartel nuevo, es fácil de poner dentro de la cadena. Pues, bueno, un poquillo quería aclarar un poquito esto. Y si pasamos al siguiente. Vale, y aquí en el punto cuatro, vamos a contar un poco los materiales que han salido para trabajar en el aula. Esto es una iniciativa que estuvimos trabajando también con Clara y, bueno, se ha generado como una actividad que está dirigida a los niños y niñas en el aula como para poder hacer una dinámica en el aula. Bueno, si puedes pasar la diapositiva, un momento. Perfecto. La actividad se llama Mi cadena del cambio y lo que se busca un poco en esta actividad es hacer reflexionar al propio oyente, al propio niño o niña, hacer reflexionar de qué puede hacer, ¿no? ¿Cuál es la pequeña acción que puede hacer? Si puedes pasar la diapositiva, perfecto. Vale, aquí eso, hablamos de que la temporación sería más o menos una hora y media. Y los materiales, mira, si le puedes dar al más del punto cinco, porque allí se va a entender bien el desarrollo. Vale, como podéis ver, aquí abajo a la izquierda hay un set de cinco carteles más el cartel de unión. Y estos carteles, como os fijáis, están cada personaje por separado y luego los personajes juntos. Entonces, como podréis ver también, está todo igual, pero le falta el mensaje. La idea de esto es que en la clase se pueda repartir tres carteles por niño, ¿no? Y animar a que cada niño o cada niña pueda pensar en la pequeña acción del día que le represente, que se le ocurra, que le inspire, ¿no? Al final. Entonces, la idea de esto es que se pueda, pues, tanto escribir como dibujar, ¿no? Que pueda ser una dinámica creativa también y que después de hacer ese proceso, que se pueda poner en común toda la clase, todas las pequeñas acciones que se han pensado y de alguna manera, pues, poderlos colgar por orden y crear, pues, por ejemplo, una cadena del cambio de toda la clase, ¿no? Y eso es extrapolable aún más, ¿no? Pues una cadena del cambio de todo el curso, de tercero de primaria, por ejemplo, o de tercero de lo que sea, ¿no? O de hasta de toda la escuela, vete a saber, ¿no? Pero la historia es hacer partícipes a los niños y que puedan aportar su propia iniciativa y su propio cambio, ¿no? Y, bueno, creo que es una dinámica muy chula y a ver, a ver, ganas de ver si se lleva a cabo. Y hasta, a ver, ah, sí. Luego, como si puedes pasar la diapositiva, después de esto, para finalizar la sesión, sí, exacto, esto sería como el formato, pero con lo que ya tenemos, puedes pasar la siguiente. Ahí está. Para finalizar la sesión, una vez ya he hecho la actividad creativa, ya nos lo hemos pasado todo súper bien y todo, sería muy interesante poder sentarnos, hacer un, bueno, sentarnos, ¿no? La clase es sentarse a hacer un debate sobre el cambio climático, las enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Y que sea un profesor quien lo guíe y lo modere, etcétera. Pero dando paso, ¿no? Después de, ostras, de la actividad, poder dar paso al debate y un poco desde ese lado, ¿no? Desde un interés ya generado previamente. Así que, nada, yo creo que ya no me dejo nada más. Ahí está, para cualquier cosa que tenéis el contacto. Y muchas gracias por la atención, espero que os guste. Esto se ha hecho con mucho cariño y muchas ganas. Así que ahora vamos a ver los materiales ya dirigidos para adolescentes y adultos, ¿vale? Y que yo os dejo con Guillem, que es quien ha estado al mando con esto. Muchas gracias. Gracias, Marcel. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Espero que se me oiga bien. Gracias, Marcel y Sergi, por la parte que os toca. Bueno, yo soy Guillem Muñoz. Me he encargado de la dirección creativa de los vídeos, tanto de adolescentes como de adultos. Ahora os explicaremos un poco más. Pero bueno, solo decir que personalmente muy satisfecho de todo lo que se está haciendo en esta campaña y que es un placer trabajar en proyectos que se miran por el bien común y con un objetivo claro para concienciar. Entonces, yo voy a hablar un poco de los vídeos que hemos hecho y después ya dejaré a mi compañero Marc. Vale, los vídeos que hemos creado, hay dos, ¿vale? Hemos creado uno para adolescentes y uno para adultos. Entonces, comparten mucho contenido, lo único que hemos afinado un poco cada uno para llegar todavía más al público específico. Entonces, lo que hemos hecho es que en cada vídeo hemos puesto un actor distinto y hemos tenido en cuenta que el acting sea un poco distinto, más pensado para un público o para el otro y que el tono también vaya más acorde con la edad del público que lo va a recibir, ¿no? Lo que también hemos cambiado ha sido los mensajes, las precauciones que se pueden tomar. Entonces, vais a verlo en breves, pero están más pensados, pues eso mismo, ¿no? Con tener ligeras modificaciones para ser más específicos y ser más... para que el público se sienta más identificado con ellos. Dicho esto, sí, podemos ver el primer vídeo y lo analizamos porque si no estoy hablando de algo que no estáis viendo y después miramos el otro. Cuando quieras, Clara. ¿Imaginas salir a la calle así? La verdad, no queremos ni imaginarlo. Por eso, vamos a contarte la situación en la que nos encontramos sin hacer otra campaña sobre el cambio climático desde la culpa. Porque ya estás harto o harta de que te digan lo que debes o no debes hacer. Sí o no. No solo nos ha provocado rechazo, nos ha entrado demasiado miedo. Hemos construido búnkers, fronteras y andamos buscando planetas habitables. ¿Y si toda esa energía malgastada la ponemos en actor en equipo y entendernos con el entorno? Nuestra salud está directamente relacionada con la salud de nuestro planeta. ¿No crees que ya es momento de entrar en sintonía con los ciclos naturales y de recobrar el equilibrio? Para adaptarnos mejor a la situación actual y no tener que llegar al punto de ir por ahí con escafandra, queremos que sepas que son las ETV. No la ITV ni las ETS, las ETV. Las ETV son las enfermedades transmitidas por vectores. Y el cambio climático está haciendo que los insectos que transmiten estas enfermedades se reproduzcan con más facilidad, por lo que es mucho más fácil que nos contagiemos. ¿Te suena eso del karma? Pues eso, que nuestros actos tienen consecuencias. Estamos viendo cómo el calentamiento global se percibe a nivel local. Puede que a ti estos graditos de masa te parezcan bien, pero eso hace que mosquitos, flebotomos y garrapatas tengan condiciones más favorables. Con el calor aumenta su tiempo de actividad, su reproducción es más rápida, se reduce su ciclo vital y el parásito en su interior se desarrolla más rápido. El resultado es que aumenta la probabilidad de que nos infectemos de enfermedades antes exóticas como la malaria, el dengue, la nismania o la fiebre del nilo occidental, que pueden afectar también a nuestras mascotas. Como sabemos cuánto te importa la salud de tu familia, hay ciertas precauciones que ya puedes tener en cuenta. Evitemos el agua estancada, usemos repelentes y ropa que cubra todo el cuerpo y evitemos las picaduras en nuestras mascotas con repelentes o collares antiparasitarios y evitemos también que duerman al aire libre. En resumen, para caminar hacia un nuevo equilibrio, hay que responsabilizarse, moverse, conectar con nuestro entorno y tomar conciencia de él. No tengamos miedo, el miedo paraliza. Pongámonos en marcha. Empecemos a ver este reto como una oportunidad para reconectar entre nosotros y con el planeta. Una razón para unirnos, para cuidar de este maravilloso hogar. Seamos vectores de salud. Bueno, pues esto sería el vídeo de adolescentes. Espero que haya gustado. Bueno, y repasando un poco ahora, ahora os puedo contar mejor. Identificando cómo los valores de los que hemos hablado en el vídeo, ahora se puede ya enseñar un poco más, como que hemos velado, ¿no? Para que el origen, en el origen no digamos que se sienta cercano, se sienta local. Y entonces que hemos tenido mucho cuidado con grabar escenas en localizaciones que tengan un parecido con Andalucía, con toques arabescos, tal, con los colores. Y que tuviera esa chispa también, esa gracia. También hemos mirado a ser empáticos, ¿no? Como, bueno, pues mirar hacia qué público nos estamos enfocando para tener un mejor recibimiento. Y bueno, desde ese concepto de miedo, desde el concepto de no hacer una campaña, desde el miedo y la culpa y tal, pues hacer algo que sea que haya transiciones y mucho movimiento y mantener la atención, ¿no? Sin llegar a ser intrusivos o agresivos con muchas campañas o anuncios, ¿no? Sino captar la atención, pero intentar hacerlo desde desde la conciencia y el buen hacer. Y otra cosa es que intentamos ser innovadores en la técnica, ¿no? Hemos mezclado imágenes propias con imágenes de archivo y algunas animaciones para esas cosas que eran más difíciles de explicar. Y bueno, también conceptualmente, ¿no? Como con el guión y la ejecución, también hemos intentado ser novedosos. Y lo demás, el otro punto era la adecuación, ¿no? De hacer esos ajustes sutiles para acercarnos más al público. Y nada, ahora vamos a ver cómo hemos hecho también eso, ¿no? Con el vídeo de los minutos. Y después ya os dejo con Marc, que os parece cómo hemos trasladado esos recursos gráficos del vídeo y tal al diseño gráfico y a los diferentes soportes. Así que muchas gracias a todos. ¿Imaginas salir a la calle así? La verdad, no queremos ni imaginarlo. Por eso vamos a contarte la situación en la que nos encontramos sin hacer otra campaña sobre el cambio climático desde la culpa. Porque ya estás harto, o harta, de que te digan lo que debes o no debes hacer. No solo nos ha provocado rechazo, nos ha entrado demasiado miedo. Hemos construido búnkers, fronteras y andamos buscando planetas habitables. ¿Y si toda esa energía malgastada la ponemos en actuar en equipo y entendernos con el entorno? Nuestra salud está directamente relacionada con la salud de nuestro planeta. ¿No crees que ya es momento de reducir el impacto sobre la naturaleza y mantener el equilibrio? Para adaptarnos mejor a la situación actual y no tener que llegar al punto de ir por ahí con escafandra, queremos que sepas qué son las ETV. No la ITV ni la ETS. Las ETV. Las ETV son las enfermedades transmitidas por vectores. Y el cambio climático está haciendo que algunos de los insectos que transmiten estas enfermedades se reproduzcan con más facilidad, por lo que es mucho más fácil que nos contagiemos. Nuestros actos tienen consecuencias. Estamos viendo cómo el calentamiento global se percibe a nivel local. Puede que a ti estos graditos hasta te parezcan bien, pero eso hace que mosquitos, flebotomos y garrapatas puedan tener condiciones más favorables. Con el calor aumenta su tiempo de actividad, su reproducción es más rápida, se reduce su ciclo vital y el parásito en su interior se desarrolla más rápido. El resultado es que puede aumentar la probabilidad de que nos infectemos de enfermedades antes exóticas como la malaria, el dengue, la dismania o la fiebre del nilo occidental que pueden afectar también a nuestras mascotas. Como sabemos cuánto te importa la salud de tu familia, hay ciertas precauciones que ya puedes tener en cuenta. Evitemos el agua estancada. Usemos repelentes y ropa que cubra el cuerpo. Evitemos que nuestras mascotas duerman en la calle. Pongamos de repelente y utilicemos mosquiteras, difusores eléctricos o trampas de luz. En resumen, para caminar hacia un nuevo equilibrio hay que responsabilizarse, moverse, conectar con nuestro entorno y tomar conciencia de él. No tengamos miedo, el miedo paraliza. Pongámonos en marcha. Empecemos a ver este reto como una oportunidad para reconectar entre nosotros y con el planeta. Una razón para unirnos, para cuidar de este maravilloso hogar. Seamos Vectores de Salud. Muy bien, bueno, aquí hemos visto un poco los vídeos, cómo adaptamos estos materiales, o sea, los distintos vídeos para un distinto target. Y nada, un poco aquí vamos a entrar ya directamente con todos los, cómo trasladábamos estos vídeos, ¿no? A materiales físicos o cosas que nos podríamos encontrar por la calle o que fueran más fáciles de difundir, ¿no? Y, bueno, generamos todo un seguido de materiales, unas ideas, unos conceptos para el desarrollo de vídeos, que al final fue bastante fácil a la hora de trasladarlos, ¿no? A nivel de estilos, colores y tipografías, pues a carteles, a postes de redes sociales, materiales para charlas y etc. Entonces, otro tema que era bastante importante para nosotros es como que en un cartel en sí no podemos transmitir todo este gran trabajo que ha habido detrás. Incluíamos el tema de poner un QR que daba acceso a la página web de Osman, donde ahí podías consultar toda la información que no habíamos conseguido transmitir en un soporte muy pequeño, ¿no? Entonces, si pasamos de diapositiva, un poco aquí lo que todavía, a niveles, a grandes rasgos, lo que se hizo fue, se buscó una tipografía que fuera así condensada, intentando, cogiendo la idea un poco de replicar estos carteles de promoción para llegar a este impacto, ¿no?, de cuando algo está gritando, que es lo que nos permitía estas letras así como más estrechas. Y igual que los mapas que estábamos viendo al principio, que todo el mundo entiende una codificación de azules o verdes hacia rojos como hacia un peligro, nosotros queríamos coger esta idea un poco para transmitir esta sensación de que, bueno, esto va en serio y por eso nos quedamos en el naranjo, como que no lo queríamos hacer desde el miedo, no entramos en un rojo intenso, sino que simplemente nos quedamos en unos tonos anaranjados. Y luego, gráficamente, para bajar esta idea, ¿no?, lo que hicimos fue el concepto este de la puerta de la Alhambra, que es esta forma que podéis ver aquí como de arco, donde sale el mosquito, que con una imagen y una forma geométrica podemos hacer estas dimensiones y hacer como la idea esta de que, bueno, nos están entrando estos mosquitos, es un problema que nos está viniendo de nuevo. Actualmente está pasando especialmente en Andalucía, pero esto es un problema global, por lo tanto, era como esta puerta a la Alhambra, ¿no?, que cogimos este monumento como referente de este sector. Y aquí lo que podemos ver fueron cómo bajaron estos soportes, por ejemplo, en este flyer, ¿no?, que tenemos en Notetickets, y en la parte tercera podemos encontrar estos mensajes de precauciones que ya podemos tomar, que aparecen en el final del vídeo, juntamente con este QR que te complementa esta información. Si pasamos al siguiente. Aquí también uno de los puntos claves para nosotros era que entendemos que la producción de todos estos materiales muchas veces no puede tener un coste sostenible, por tema de presupuesto, pero realmente existen infinidad de alternativas, y aquí les propusimos que, ¿qué tal si cuando van a hacer las charlas estas dan una tarjeta de contacto, un material físico, que hay proveedores que hacen papeles a partir de excedentes agrícolas, y uno de estos serán semillas. Entonces hay papeles que tú los plantas en la tierra y de ahí te sale una planta, ¿no? Y nosotros teníamos esta idea de, imagínate que hacemos esta tarjeta de contacto, básicamente, donde puedes encontrar una información, y cuando llegas a casa, las plantas y te sale una planta de citronela, que al final es un repelente para los mosquitos, y como le dábamos un poco esta vuelta a estos materiales en todos los aspectos, ¿no? No tanto en el diseño en sí, sino en el propio formato del material. Y aquí, como detalle, cuando le dábamos la vuelta a esta puerta de la Alhambra, se nos hacía un tiesto donde salía esta planta. Si vamos al siguiente, teníamos otros materiales que estaban más pensados para las charlas, ¿no? Como este roll-up, que al final lo que te hace es un momento más escénico y te pone en un sitio, un QR, donde si tú te vas a una charla de una escuela, donde los alumnos al final pudieran ir a consultar este QR. Como dijimos, hicimos una sesión fotográfica, tanto con Dani como con Marta, para representar el tema este de la Escafandra, y estas situaciones absurdas que pasarían si llegara un punto donde este problema fuera más y no tuviéramos otro remedio de realmente ir 100% tapados, ¿no? Y planteábamos estas situaciones de cómo usaríamos el teléfono, o cómo nos pondríamos unas gafas, o cómo nos uniríamos la nariz, ¿no? Porque dificulta un montón la interacción que teníamos. Entonces, una adaptación de esto eran los roll-ups estos para las charlas. Si vamos al siguiente. Entonces, teníamos toda una adaptación de las distintas medidas que podemos tener, que estaban más pensadas para distintos centros, donde tuvieras unos carteles colgados y en estos momentos de espera o de trámite, pudieras ir actualizando un poco la información. Y luego teníamos otros pensados que tal vez en una marcasina de estas de parada de autobús, o en un OPI o una valla de estas del metro, donde pasas rápidamente, que no tienes un gran tiempo de lectura, donde pudieras quedarte un poco con las ideas generales o que te consiguiera llamar la atención por tal de ir a consultar el proyecto entero, ¿no? Entonces, estos materiales que hicimos fueron los siguientes. Estos eran los materiales donde se explicaban qué medidas podemos tomar, ¿no? Estaban pensados por los dos distintos centros que teníamos. Íbamos desde evitar las aguas estancadas, utilizar los repelentes, los difusores eléctricos y todo el tema de proteger a nuestras mascotas, ¿no? Y si vamos al siguiente, estos son los que están pensados como para un tiempo de lectura, donde hay un pequeño texto que los complementa. Y estos eran los que buscaban un mayor impacto visual, entendiendo de que pueden ser momentos que te lo encuentras de paso, que simplemente no tienes un tiempo de lectura de ellos, ¿no? Donde todos incluíamos el tema del QR y seguíamos dándole vueltas al tema este de la puerta de Andalucía, se asimple a cambio climático y con esta puerta que te abre a esta nueva problemática que tenemos. Y si vamos al siguiente, bueno, teníamos una adaptación de estos carteles en formatos horizontales y al otro... Vale, y otro material que nos parecía muy interesante y que realmente nos iba muy bien para un target específico, que sobre todo es un target general, pero especialmente a los adolescentes, era el tema de las redes sociales, que aparte es un material que es más sencillo porque no necesitas de una implementación, ¿no? O sea, no tiene ningún coste y por eso generamos distintos contenidos para que se podieran ir publicando en las distintas redes sociales que fueran notificando este tema. No únicamente abordando la problemática, sino también un poco con un nivel más informativo y otros también a nivel un poco más lúdico para que te llamara la atención y te pareciera gracioso o incluso, bueno, que te despertara alguna inquietud también, ¿no? Si vamos al siguiente, podremos ver estos distintos posts. Vale, estos son los posts pensados como para actuar en... que hablan sobre la problemática en concreto, ¿no? Donde podemos... tenemos las distintas soluciones que hemos visto también en los posters. En la siguiente batería tenemos estos que son un poco más informativos, ¿no? Donde tal vez la gente que no esté familiarizada no sabe lo que es un vector de transmisión y entonces introducíamos estas imágenes con este naranja impactante y entonces poníamos pequeñas descripciones que podían ser ampliables porque al final es formato carrusel y podemos ir dando mucha información de esto, de que son los vectores, plebotomas, garrapatas, mosquitos. Y luego, por último, teníamos también los posts un poco más lúdicos que comentábamos, no que era donde hicimos esta sesión fotográfica y presentábamos estas situaciones absurdas de qué pasaría si te quieres poner estas gafas y tienes que ir con la escapada, ¿no? Al final, la finalidad que tenía esto era captar un poco la atención del espectador cuando está navegando por las redes y que tal vez le diera clic al perfil y pudiera acceder al resto de contenido que está colgado, tanto como acceder a la página web o estas compuestas. Si vamos al siguiente. Y bueno, esto ya estaría. Pues muchísimas gracias Marc, Marcel, Guillem, Sergi, Miguel, todos por el esfuerzo que habéis hecho, por el cariño con el que habéis trabajado para que tuviéramos estos materiales y del cariño y la profesionalidad, porque aunque se os ve muy jóvenes, que eso también le da esto dinamismo y frescura, sois unos excelentes profesionales. Y estoy segura que esta información va a ser muy útil para la ciudadanía, para los docentes como materiales en sus clases en el área de salud ambiental. Este, Clara, no sé si quieres comentar algo o quieres dar paso. Sí, solo comentar eso, que en el campus, al que tenéis todos acceso, van a quedar todos los materiales también en la web del OSMAN, pero en el campus lo tenéis todo muy organizado para que luego lo podáis utilizar. Y bueno, finalmente vamos a poneros unos videos muy cortos, de 30 segundos, un minuto, de opiniones de la ciudadanía sobre los materiales, que son muy, que nos han gustado mucho, que hemos grabado y nos han gustado mucho. En primer lugar, me gustaría decir que el video está muy bien hecho y es muy dinámico, con muchas animaciones, que hace que a la hora de transmitir el mensaje sea muy efectivo, sobre todo para entenderlo a adolescentes o niños. Enfatiza mucho el no tener miedo, cosa que otras noticias y videos que vemos normalmente, en el día a día, sobre el cambio climático, no hace, porque los otros videos y noticias transmiten mucho más el mensaje de miedo que el de actuar. Y este video, no, este video es mucho más lo contrario, enfatiza mucho el no tengas miedo y actúa. Dice, habla sobre, sobre, que ahora por culpa del calor hay mosquitos, hay más mosquitos insectos que contagian las enfermedades como la malaria del dengue, que solamente había en países exóticos y hace muchos años que no las hay aquí. Y da muchas soluciones prácticas, sobre todo que están a nuestro alcance, como el evitar el agua estancada o usar el repelente. Y me parece, ya está, y eso que me parece que el video tiene un enfoque muy positivo, e incluso un enfoque humorístico y muy esperanzador. Hola, muy buenas. Pues he visto el video y me parece muy interesante la manera que se ha elegido para hacer que llegue el mensaje, por dos cosas, porque este mensaje con, digamos, con el estilo narrativo que se ha elegido, llega perfectamente y se entiende estupendamente bien, y otra que la estética de la edición del video, mezclando las imágenes reales con las ilustraciones, hace que sea súper entretenido verlo, y que, bueno, que no te canse. Así que me parece un acierto la manera en la que está enfocada, digamos, la perspectiva con la que se hace este video. Hola, he visto el video y me ha gustado mucho, y lo que nos hace saber es que debemos de estar cuidando siempre el planeta, porque cada vez están saliendo más bichos que antes no había, por el cambio climático u otras cosas. Me ha gustado mucho también porque al final sale la gente repartiéndose una planta, y eso está muy guay porque siempre hay que poner una semillita para todo, para ayudar al mundo, que cada vez está peor, entonces, pues, bueno, pues me ha gustado mucho este video. Mi nombre es Olga Leralta, represento a FAN Palambra, que es la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Centros Educativos Públicos de la provincia de Granada, y mi valoración de este material audiovisual es muy positiva, en tanto que es capaz de presentar información científica sin tecnicismos, de forma comprensible para la población. Además, destaco que habla de las consecuencias negativas del cambio climático, de una de esas consecuencias, de una manera que no provoca emociones negativas como el miedo. Y, finalmente, creo importante que nos propone pequeños cambios en nuestros hábitos que son sencillos de llevar a cabo. Hola, soy Martín y os voy a hablar de los ETVs. Los ETVs son enfermedades transmitidas por vectores, y realmente la que más cercana tenemos son la malaria y el dengue, transmitidas por los mosquitos, que en este caso serían el vector, y la malaria y el dengue en la enfermedad. Aunque digas, ¿cercana? Eso está en África, no. Eso va a llegar aquí, si no está aquí, y va a estar cada vez más presente, porque por culpa del calentamiento climático, sus ciclos vitales se han aumentado, y sus ciclos de reproducción se producen antes. Entonces, cada vez vamos a tener más mosquitos, y lo más probable es que estén infectados. Bueno, esto suena muy malo, ¿no? Da miedo. Pues lo que busque este vídeo no es dar miedo en absoluto. De hecho, nos está diciendo, no tengáis miedo, solucionadlo, dejad, es culpa tuya, es culpa de no sé quién, y juntados para arreglarlo. Y es lo que os vengo a decir yo también. Y eso, no podemos tanto, bueno, es que nos tenemos que encerrar y tenemos que huir. No. ¿Qué tenemos que hacer para hacerlo bien? Y en este vídeo nos lo dicen. Para empezar, tenemos que evitar el agua estancada, porque eso es, vamos, un cielo para los mosquitos, y ahí es donde se encuentran las enfermedades. Y también tenemos que evitar los mosquitos en sí, estén o no estén infectados, echándonos repelente y saliendo tapados a la calle, no con guantes y eso, sino con mangas largas y eso, y también poniéndoles collar antiparásitos a los perros, porque los perros también se ven afectados por estas enfermedades. Y muchas gracias. Clara, creo que ya han terminado los vídeos. Sí. Bueno, pues nada, vamos a dar por finalizadas. No sé si queréis hacerles algunas preguntas a las personas que han elaborado todos los materiales didácticos, si tenéis alguna duda, queréis preguntarnos algo acerca de la distribución de estos vídeos y demás, pues con mucho gusto. No sé si han hecho, yo lo que he visto son muchos mensajes de que muy bien, que estupendo, que tal. Si podéis poneros toda la cámara, por favor, los que estáis, para que hagamos el cierre de la cámara y el micrófono. Bueno, aquí la gente está diciendo que me ha encantado, muy enhorabuena por todo el trabajo, que bravo, que muchísimas gracias, que excelente, no han parado de pasar corazones y aplausos por aquí, ya siguen pasando. O sea que a la gente le ha gustado y además también lo hemos podido ver con estos vídeos que grabamos a niños, adolescentes y adultos en relación a cada uno de los vídeos de acuerdo a su edad. No sé si vosotros queréis comentar alguna cosa para finalizar. Agradecer. Pues nosotros agradecemos. Agradecer a todo el equipo, a todo el trabajo y nada, seguir adelante y ahora actuar. Seamos vectores de salud. Seamos vectores de salud, exactamente. Pues muchísimas gracias a todos. Seguimos trabajando en más materiales para que la gente que está aquí sepa que el próximo trabajo que van a realizar son los materiales sobre compuestos utilizados para la elaboración de plásticos, microplásticos y nanoplásticos, efectos en salud, que es otro reto, creo que de este nivel o más, pero que espero que de la misma manera llegue a la ciudadanía y que podamos concienciar a la población de que con pequeñas acciones pues realmente podemos contribuir al trabajo que hace la administración pública, tal y como estaba comentando Carolina y Rubén al inicio. Rubén, yo he tenido que marchar ya porque tenía algo que hacer de urgencia. No sé si Carolina está por ahí, quiere decir alguna cosa más, no sé si todavía está o también se ha tenido que marchar. Yo agradecer a toda la gente que ha entrado. Mira, Carolina, no sé si quieres hacer algún comentario respecto a los materiales. Nada, me han parecido fantásticos y ahora la gran labor que tenemos ahora es de hacer esa difusión y llevarlo a todos los puntos posibles, bueno, pues a todos los rincones y desde luego desde nuestra parte, nuestros programas, nuestros planes, como ha comentado el director general, será una prioridad, de hecho hay una línea de comunicación y de formación y estos materiales, por supuesto, serán comunicados en todos los sentidos a la población y prepararemos talleres con los colegios, etcétera, y por supuesto será una importante base y os agradecemos enormemente este trabajo porque es verdad que necesitamos esas otras visiones, como comentábamos, de un público para poder llegar a todos, bueno, pues es necesario que profesionales de vuestro perfil nos ayuden a hacer una información sencilla, cercana y útil como lo hemos visto, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestra labor y, bueno, bienvenidos al equipo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos, de verdad, un placer seguir trabajando con todos vosotros, con Carolina también trabajamos en diferentes aspectos, también en proyectos de investigación precisamente relacionados con cambio climático y enfermedades transmitidas por vector. Vamos a una línea que estamos llevando desde el ODMA, tanto desde el plano de divulgación a profesionales, la ciudadanía, como lo estamos viendo, y también contribuyendo al conocimiento científico. Por lo tanto, pues estupendo colaborar con todos vosotros, dar las gracias a todas las personas que han participado esta tarde, espero que les haya gustado. Y, bueno, esto en los próximos días, en poco, esto lo vamos a colgar ya en la página web del OSMAN y, como dice Carolina, pues apoyaremos junto a la consejería, que es la que se va a encargar fundamentalmente de ello, de hacer toda la difusión para que esto pueda llegar a todos los rincones. Empezaremos por Andalucía y trataremos de continuar por otras comunidades autónomas. Muchísimas gracias. Han habido más de 230 participantes esta tarde. Muchos otros, estoy segura, que mañana entran a la web porque no habrán podido estar. Y nada, yo pues doy ya por cerrado, clausurada, estas jornadas. Y nada, que lo paséis muy bien y ya nos vamos todos a descansar. Bravo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.